Segundo tema, inseguridad. En este caso el descargo de un estudiante de psicología de la UNT que se hartó y a partir de un hecho puntual que sucedió ayer de los robos, a la salida de la facultad, estamos hablando de la zona del Parque 9 de Julio, en donde hay cuatro facultades. Filosofía y letras, psicología, educación física y odontología. En este caso, siempre es un reclamo histórico de los estudiantes, no solamente en esta zona, sino también en la Quinta Agronómica, también en la Facultad de Artes. Pero en este caso, este posteo que está en el grupo Alguien Sabe Yo Sé, también se viralizó. Es un posteo extenso en el que ella detalla que ayer a las 11 y media de la mañana, una estudiante sufrió un asalto, terminó lastimada, aparentemente la persona que le robó con una trincheta, le lastimó la frente. Vamos a ver la foto ahora de cómo quedó el piso de una zona cercana al parque. En realidad es la vereda del lago 9 de Julio, cuando camina por ahí, estamos hablando de Benjamín Arados, al 700, 600. Ya sería a dos cuadras o a una cuadra y media. Saliendo de la facultad, claro. Lo que ella denuncia es que hay presencia policial, pero son incompetentes al respecto y que a veces no están todo el tiempo y que además el tramo, bueno, es muy largo el tramo entre las facultades y la terminal y que ahí se producen distintos tipos de hechos y que no dejan de suceder. Hablamos con la chica que publicó esto y nos dio un poco más de detalle sobre lo que ella quería decir. A las 11 y media de la mañana intentaron acertar a una compañera. No le robaron nada, pero sí fue gravemente herida en la frente con un corte de trincheta. Esta chica fue llevada al hospital por gente que pasaba por ahí y la pudo ayudar. Me llegó información de que ella perdió muchísima sangre en el transcurso del hospital e incluso en el hospital. No es el primer caso que pasa. Caminamos inseguras e inseguros todo el tiempo. Hay dos policías en la medio del parque que no nos cuidan. Están con el celular o riéndose a toda hora. Ni siquiera están pendientes de lo que pasa a su alrededor. Dos veces intentaron acertar nuevamente a dos chicas a dentro de la facultad porque no había un cuidado de quién entra o quién sale de la facultad. A chicas las subieron supuestos remises a sus autos y después no las querían dejar bajar. Abusadores, que solamente querían abusar de ellas y por suerte lograron escapar. No hay seguridad. El puente que supuestamente es para nuestra seguridad es falso porque los ladrones nos esperan a la salida del puente para atacarnos. Es horrible todo lo que vivimos todos los días. El hecho de que caminamos inseguros todo el tiempo. Necesitamos respuestas. Necesitamos ayuda. Necesitamos que nos cuiden. La gente que nos cuida no hace nada por nosotros. Bueno, este posteo se hizo viral también. Tiene más de mil compartidas en este momento en Facebook y están llegando comentarios. Hay decenas y decenas de comentarios. Vamos a seleccionar algunos rápidamente para ver que esto no es algo que lo plantea solamente ella sino que además mucha gente dice, a mí también me pasó. Mirá, hasta este momento 421 comentarios. Por ejemplo, el de Karen Corimayo, ese es el apellido, dice, soy estudiante de la UNT y me pusieron el arma en el estómago para robarme el celular. Hice la denuncia y re tranqui el policía me dice, ah, ese es Juan, siempre roba por esta zona. O sea, es al vicio, dice otro término, tener policías porque no hacen otra palabra. Sofía Salvatierra dice, esto es de años. Se hicieron miles de marchas por violaciones en el parque y por la inseguridad que vivían los estudiantes. No hacen nada, queda solo ayudarse entre ustedes porque la policía de Tucumán da asco. Tony Madrid dice, estudiante de la Facultad de Artes pasa lo mismo, no hay presencia policial y eso que salgo a las 21, aparte que es poco iluminada el predio y en las salidas pasa lo mismo. Y por último, Rosana Ester Kirchbaum dice, lo mismo ocurre en las facultades que están en la zona del vectorado y peor en las que están en la quinta agronómica. Además, además, contó esta joven en el posteo que ya se armó un grupo de WhatsApp entre los estudiantes para ayudarse y avisarse ante eventos. A alertarse. Exactamente. ¿Qué dice la policía sobre esto? Hablamos con una alta fuente policial que nos contestó un mensaje escueto que dice, el hecho que hace alusión si existió, o sea, estamos hablando del ataque a la chica, en cuanto a las otras apreciaciones de la persona que escribe, no se puede contestar. Solo decir, como ella misma dice, hay presencia policial en la zona que se va a reforzar con la incorporación de los 450 agentes que se anunciaron ayer en casa de gobierno. De todos modos, si hay una policía que lo identificó a Juan, podría la policía tratar de interpelarlo, ¿no? Exacto. Y este reclamo de los jóvenes, insisto, sigue sin solución, pese a que pasaron años al respecto. Es verdad que se ve más presencia, antes no se veía tanto, pero bueno, lamentablemente sigue siendo insuficiente. Y dice,